Buenos días, buen hombre. Oiga, es aquí el lugar más frío del Polo Norte. ¡Sí! Es que mire, voy a tener la Asamblea General de Morena y necesito mi proyecto de gobierno. Yo vengo aquí cada seis años a descongelarlo. ¿Dónde estará, hombre? ¡Ahí está! Entre la investigación de Odebrecht, la elección del fiscal anticorrupción y los fondos que prometieron los partidos para los damnificados. Aquí está. Muy bien. Me voy a llevar esto. Ah, por cierto, aquí dejo el proyecto del nuevo aeropuerto internacional porque cuando yo sea presidente es lo primero que voy a congelar. No, 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 no.